BGD es una marca que ha venido ganando mucha fuerza en nuestro país y en la región, ofreciendo actualmente una amplia oferta de vehículos entre automóviles y camionetas, ya sean híbridos o 100% eléctricos. Y uno de los lanzamientos más recientes es la nueva Yuan Plus, una evolución del reconocido modelo que ahora adopta un diseño mucho más moderno y sofisticado. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo BGD Yuan Plus EV, un modelo que ofrece una autonomía de hasta 480 kilómetros con una sola carga. La marca china BGD sigue pegando fuerte en nuestro país y ahora amplía su portafolio con la llegada del nuevo Yuan Plus, un modelo que no reemplaza al Yuan que ya conocíamos, sino que complementa su oferta. Un nuevo modelo que ofrece una figura mucho más atractiva y sofisticada y que parte de la filosofía estética Dragon Face. Al frente, el nuevo BGD Yuan Plus presenta un estilizado capó con unas luces en LED alargadas y las DRL o luz día en la parte superior que se unen por medio de esta franja, además de este acabado metalizado, que da un toque diferente a este modelo, donde se encuentra el emblema de BGD en la mitad. Más abajo, el parachoques es muy deportivo en el que se destaca una moldura en negro piano con rejillas de aire ocultas y entradas laterales funcionales que ayudan en la aerodinámica del carro. Lateralmente presenta una figura muy estilizada, un diseño muy bonito, la verdad es que me gustó mucho. En este lugar se encuentra el puerto de carga y ahí parte la línea de cintura alta y eso hace que se vea pues mucho más robusto. Y hay algo que me llamó mucho la atención, es cómo resolvieron esta parte de atrás con una pieza en color gris con textura, haciendo que se vea diferente. Y todo esto se complementa con unos espectaculares rines de 18 pulgadas de 5 radios dobles, los cuales calzan unas llantas en medida 215-55 R18, además de las barras de techo grises, los biseles de las puertas cromados y la parte inferior del carro que ofrece un diseño diferente del mismo color de la carrocería. Y en la parte de atrás se destaca el spoiler en la parte superior con el tercer stop en LED, la línea de cintura continúa en el maletero, ahí podemos ver el emblema de Build Your Dreams y justo debajo se ubican los stops en LED que conforman un solo conjunto lumínico, unidos por esta moldura cromada que realmente se ve muy bien. Además, el bumper en la parte de abajo, la marca china propone algo diferente, es de color negro y ahí se ubica la placa y las luces antiniebla. Y para acceder al maletero o el baúl lo hacemos por medio de un botón que está en este lugar, no es de apertura eléctrica ni de manos libres, pero eso sí, nos da acceso a un muy buen espacio de 440 litros para su categoría. Además, es muy práctico porque podemos plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 para llevar objetos largos, se amplía hasta 1.338 litros y además podemos llevar personas y objetos a la vez. Otro detalle que me gustó es que trae un doble fondo con un muy buen espacio, ahí no trae la llanta repuesto ni es temporal ni nada, trae es un kit para despinchar y podemos llevar los cables de carga. Además, cuenta con una malla y luz para iluminar el maletero. Y con respecto al tamaño, este modelo usa la novedosa estructura modular y platform 3.0 creada por VYD, cuyos componentes han sido optimizados para crear vehículos más compactos y livianos. El resultado es un SUV que mide 4.455 mm de largo, 1.875 mm de ancho, 1.615 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.720 mm. Su peso es de 1.690 kg vacía y con carga o pasajeros de 2.065 kg. En su interior, la nueva VYD de Joan Plus también sorprende por su diseño. Ahora es mucho más audaz, con plásticos blandos por casi todo el interior del carro y con formas y líneas diferentes a lo que pues ya hemos visto en otros modelos. Pero eso sí, conservando esa buena calidad de fabricación que nos está acostumbrando la marca china en sus nuevos modelos. Me gustó muchísimo la combinación de colores azul con estos cremas, la cojinería, los plásticos negros en las puertas y la verdad es que se nota la buena calidad de fabricación en general. Me gustó mucho también el diseño de los asientos tipo cubo, que la verdad son muy deportivos, pero son muy suaves, muy confortables, ajustan muy bien, vienen en combinación de color crema blanco con azul oscuro y costuras rojas que se ven muy bien, la silla del pasajero es de ajuste manual y la del conductor es eléctrica. A esto se suma el volante forrado en cuero con costuras rojas, muy deportivo también, tiene la base plana y me gustó el diseño de esta pieza metalizada que forma tres radios. Además pues lo podemos ajustar en diferentes posiciones, lo cual pues da una muy buena posición de manejo junto con las sillas. Del lado izquierdo cuenta con botones para gestionar el control de crucero que tiene el limitador de velocidad y es adaptativo, eso me parece una muy buena ayuda a la conducción. Y del lado derecho pues podemos gestionar la central multimedia, subir y bajar el volumen o contestar una llamada. Por otro lado, el cuadro de instrumentos es una pequeña pantalla digital flotante que se ve muy bien, es de 5 pulgadas y está instalada sobre la columna de la dirección, así que si movemos la dirección pues se va a mover junto con el ajuste que le demos. Los gráficos y contrastes son muy buenos y ofrece toda la información clave para un auto eléctrico como la carga o autonomía. Y pasando a la consola central como es tradicional en los modelos recientes de VGD, cuenta con una pantalla de 12.8 pulgadas que hay un detalle interesante, es que yo la puedo colocar horizontal o verticalmente, como más nos guste, lo hacemos desde la pantalla o desde el volante y los gráficos y todas las funciones se adaptan automáticamente. Y a la hora de manipular el sistema multimedia en la pantalla podemos ver algunas funciones del automóvil o la climatización. Además cuenta con la interfaz llamada D-Link 4.0 y la conectividad con smartphone se hace por medio de Bluetooth. Y si queremos tener aplicaciones como Waze o Spotify, simplemente compartimos internet y las descargamos directamente en el sistema. Además a esto se suma la cámara reversa que ofrece una imagen panorámica de muy buena definición. Más abajo se encuentran las salidas del aire acondicionado con un diseño muy diferente a lo que hemos visto en cualquier otro vehículo. Aquí está el lugar donde podemos llevar el celular y cuenta con cargador inalámbrico. Hay algo bien interesante, es que miren esta consola en la parte central, pues es como flotante, así que tenemos un espacio en este lugar donde podemos llevar el celular, otros objetos. Aquí hay dos puertos USB tipo A y un espacio donde podemos llevar una memoria SD. ¿Por qué? Porque este carro cuenta con una cámara Dash Cam. Para eso pues hay que poner una memoria y poder grabar lo que queramos. Además pues cuenta con una palanca de cambios también muy diferente con tres funciones reversa, neutro, drive y parqueo. El botón de encendido que está en este lugar y hay otras funciones en este lugar como el freno de parqueo electrónico con auto hold, activar o desactivar los sensores de parqueo, los modos de manejo, el sistema regeneración de carga que más adelante les voy a contar y manipular el aire acondicionado. Además cuenta con dos lugares donde llevar botellas, una buena guantera que sirve de apoyabrazos, es muy amplia en su interior y todo esto además se complementa con detalles curiosos como por ejemplo estas cuerdas en las carpetas que sostienen los objetos pero además simulan como una guitarra y las manijas de apertura que tienen un diseño diferente. Y por supuesto pues trae el retrovisor que es electrocómico y cuenta con un techo doble panorámico y corredizo. Y a todo esto se suma un completo nivel de equipo para esta versión que por ahora es la única que veremos en nuestro país, la cual trae llave inteligente, además trae encendido remoto por medio de la misma llave, cuenta con luces altas automáticas, los espejos son abatibles, el sistema de sonido es Dirac Sound System de 8 parlantes, el aire acondicionado es automático con filtro PM de 2.5 de alta purificación del aire, la cámara reversa cuenta con sensores de parqueo 2 adelante y 4 atrás y la función DASCAM que les conté ahora entre lo más destacado. Pasando a la parte de atrás el piso es completamente plano, la distancia en los ejes y los voladizos hacen que el diseño al interior del auto pues sea mucho más amplio y sea muy confortable. Miren la posición de manejo, la distancia en las rodillas, en los pies, en la cabeza, realmente dos e incluso tres personas adultas pues van a ir muy cómodas en este lugar y hay detalles que me sorprendieron y me gustan mucho y es que la calidad en la parte de atrás es exactamente igual que la parte delantera con muy buenos acabados en las sillas, en las puertas, recuerden la forma como se abre la puerta, también conserva las cuerdas simulando una guitarra en las carpetas y por supuesto cuenta con dos puertos USB, un lugar donde llevar el celular, rejillas de aire acondicionado y un muy buen apoyabrazos con dos porta botellas, además el techo panorámico va hasta este lugar. Y a todo esto que les he contado se suma un robusto paquete de seguridad compuesto por seis airbags, dos delanteros, dos laterales y dos de cortina, frenos ABS con EVD, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencia de arranque y descenso en pendientes, monitor de presión de las llantas y varias ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo, el sistema de detección de punto ciego, frenado de emergencia autónomo, reconocimiento de señales de tránsito, alerta de salida del carril y asistente de permanencia en el carril. Gracias a todo esto acabo de convertirse en uno de los modelos más seguros evaluados en la última ronda de pruebas de Euro ENCAP, alcanzando cinco estrellas. Un dato para que tengan en cuenta es que en Europa este modelo se conoce como VGD ATO 3. Pasando a hablar de su esquema de impulsión, el nuevo VGD Juan Plus EV equipa un motor eléctrico situado en la parte delantera de 150 kilovatios, eso quiere decir que desarrolla 201 caballos de potencia y un torque inmediato de 301 Nm de torque. Aquí hay algo curioso, es que la marca no diseñó un fronc o un pequeño baúl en la parte delantera donde pudiéramos guardar algunos objetos, ya que sobra mucho espacio. Este motor se conecta a una caja de cambios automática de una sola velocidad con reductora, la cual regula la energía ofreciendo cuatro modos de manejo. Normal, EcoSport y Snow, eso quiere decir nieve. No cuenta con tracción en las cuatro ruedas, solo en el eje delantero. Y la energía eléctrica proviene de una batería Blade, compuesta por materiales de litio, hierro y fosfato, su capacidad es de 60.48 kilovatios hora y según el ciclo NEDC, ofrece hasta 480 kilómetros de autonomía. Además, tiene el apoyo de una bomba de calor avanzada, la cual aprovecha la temperatura residual del tren motriz para calentar el habitáculo. Esto hace que su funcionamiento sea mucho más eficiente. A su vez, otra particularidad es que las celdas de la batería son alargadas, como si fueran travesaños. Debido a esta disposición de manera longitudinal, crean una especie de célula de seguridad en el habitáculo en caso de accidente. Y por la ausencia de cobalto las hace mucho más eficientes, gracias a una mayor densidad energética. Otro punto interesante es que su plataforma cuenta con el diseño 8 en 1, integrando en un solo conjunto varios elementos del tren motriz. Este permite que al propulsor eléctrico se unan el reductor, cargador, el convertidor de corriente continua, la caja de distribución de alto voltaje, el controlador y el sistema de gestión de la batería. Así logra configurar un esquema mucho más compacto y liviano. Ahora les voy a hablar del manejo y desempeño de la nueva Juan Plus. Lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en Drive. Verifico que esté en modo Sport. Y vamos a fondo. Como pueden ver, la aceleración es inmediata. Y en solo 7.3 segundos ya estamos en 100 kilómetros por hora. Como buen auto eléctrico, pues la verdad es que arranca muy, muy, muy bien. La velocidad máxima la marca no estipula cuánto es, pero hay que tener en cuenta que los vehículos eléctricos, en la medida que ya uno va tomando una velocidad de 120, 140 o 160 kilómetros por hora, pues va perdiendo autonomía. Lo importante es el arranque. Ya en cuanto al manejo de este SUV eléctrico, pues es muy sencillo y muy fácil de manejar. Como pudieron ver, es simplemente poner Drive y listo. Pero tiene detalles interesantes que hay que tener en cuenta. El primero es que yo puedo regular la dureza del volante por medio de los settings que aparecen acá en la pantalla. Miren, aquí está. Entonces yo puedo regular la dureza del volante. Lo mismo que del pedal. Comfort o estándar. Además de eso, cuenta con diferentes modos de manejo. Están en este pequeño botón. Ya vimos el Sport. También tengo Eco y Normal. Y el modo nieve o terrenos resbaladizos está aquí en la mitad. Entonces activo y desactivo para poderlo poner a funcionar. Y desde este otro pequeño botón yo puedo cambiar el modo de la regeneración de la energía. Tenemos dos, Standard y Larger. O sea, lo puedo hacer aquí en la pantalla. Miren, o desde este pequeño botón. Eso lo que hace es que el vehículo se pueda regenerar mucho más rápidamente. Por ejemplo, si yo lo dejo aquí en Larger, él se va a ir frenando solo, 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 pero va a regenerar mucho más. De hecho, miren, aquí en el gráfico podemos ir viendo si estamos usando las baterías o si yo, por ejemplo, acelero, suelto, miren cómo se va regenerando la batería. Con solo desacelerar o simplemente frenando. Entonces para eso están los dos modos de manejo. Y en cuanto a la suspensión, ese fue otro punto que me gustó muchísimo de la Yuan Plus. La verdad es que es muy suave, es muy confortable. Y un detalle es que la buena altura que ofrece el piso, además de la distancia de los voladizos, pues hace que este carro tenga un muy buen desempeño off-road. Eso quiere decir en terrenos destapados o incluso en calles o en carreteras en muy mal estado en nuestras ciudades. Y para que tengan en cuenta con respecto a la autonomía de las baterías, que es de 480 kilómetros, como les conté anteriormente, pues ese número puede variar. Puede ser mayor o menor, puede aumentar o disminuir, porque eso depende de muchos factores. Por ejemplo, las condiciones de manejo, la topografía de la carretera, subidas, bajadas, el terreno. Incluso la velocidad de conducción que tengamos. Además, también el peso que llevemos en el auto, entre otros factores. Entonces, digamos que sobre el papel en una conducción normal, este es un auto que puede ser más o menos entre 380 y 420 kilómetros de autonomía, que igual es muy bueno. Y con respecto a la carga de la batería, que ustedes siempre me preguntan, pues este es un modelo que si lo conectamos a una corriente alterna o un enchufe de 5.6 kilovatios de potencia, eso quiere decir que es carga lenta, se va a demorar más o menos unas 11 horas. Pero con corriente directa en un cargado rápido de unos 80 kilovatios, lo vamos a cargar muy rápidamente en menos de una hora. Ahora, en cuanto al costo de la carga, pues eso va a depender mucho del valor del kilovatio de acuerdo a la ciudad o el lugar donde se ponga a cargar. En conclusión, después de probar a fondo el nuevo Yuan Plus, hay que admitir que es una interesante opción si lo que buscan es un auto eléctrico. Me gustó mucho el diseño, el confort que ofrece, el tamaño compacto y por supuesto el nivel de los materiales y acabados. Y aunque le faltan algunos accesorios, como por ejemplo la puerta al maletero eléctrica, pues la verdad es que este auto ofrece un muy buen nivel de equipamiento. Tal vez para algunos podría ser controvertido el color de la tapicería, la forma de la apertura de las puertas, en su interior o las cuerdas en las carpetas. Pero pues hay que resaltar que es un modelo que se destaca también por la buena tecnología aplicada en la nueva plataforma en el que fue construido y la configuración técnica, la cual permite a la marca china ofrecer un vehículo mucho más ligero, eficiente y con una muy buena autonomía. Ah, y sin olvidar contarles que VYD ofrece una garantía de 6 años o 150 mil kilómetros en este vehículo y de 8 años o 500 mil kilómetros en la batería de alto voltaje. Al final, la nueva VYD Juan Plus EV es la evolución de uno de los productos más reconocidos de la marca en nuestro mercado. Un producto que presenta avances importantes para la marca china en la fabricación de autos eléctricos. Un SUV compacto que tiene un precio de 200 millones de pesos a la hora de hacer este video. El precio podría variar en cualquier momento, unos 42 mil dólares aproximadamente, teniendo en cuenta la tasa de cambio de nuestro país. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo VYD Juan Plus EV? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!